Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro combate de Gipnasio. Hoy me apetece hacer el Team Fósiles porque no lo sé, pero diría que no lo he hecho nunca y me apetecía un montón hacerlo. Como solo son 3, me he puesto 2 de cada, vale, 2 Omastar, 2 Kabutops y 2 Aerodactyls contra este Gipnasio nivel 7 que... que bueno, lo más probable es que no me lo pase, pero no importa, sabéis que me gustan los retos difíciles y así pues se hace más interesante el vídeo. Así que venga, empiezo con un Omastar que tiene pistola, agua y drogomba que me viene muy bien contra este Raidon que es el Pokémon más bajo pero después de este Raidon ya veréis que vienen Pokémons de 2800 para arriba o sea, me van a dar una palicilla, vale, además mi Omastar aún es más bajo que este Raidon con lo cual, imaginaos la diferencia, vale chicos, no es pequeñita. Vale, vamos a seguir dándole, me lo cargo bastante rápido este Raidon, es lo que me esperaba vale, no me digas que me voy a hacer Pokémon invisible porque me voy a cabrear. Vale, sí, Pokémon invisible, no pasa nada, claro que sí, no podía faltar, solo empezaré el primer Pokémon ¡Pamma! Pokémon invisible para ti. Aún así, lo bueno es que sigue yendo bastante bien y se va a comer un Hidrobomba ese Raidon ¡Qué bueno! Y venga, vamos a seguir con el pistola agua voy a escribir un poquito el básico para que no me acabe de matar el Omastar me lo ha acabado de matar, golpe roca por aquí con el Kabutops, vale, que es súper eficaz contra el Raidon a ver si me lo cargo, ojito con el... ¡Oh! Me he comido el Mega Cuerno, qué lástima a pesar de eso, yo creo que me voy a cargar el Raidon ¡Uf! Es que bofetón lodo ¡El bofetón lodo me machaca al Kabuto que es tipo roca! pero de mala manera me lo ha machacado ¡Uf! Brutalísimo A ver, sale un Dragonite, me tengo que guardar este Omastar para el siguiente Raidon que va a salir, vale ¡Y! Pero ese... ¡Uf! Ese Dragonite me va a dar... Ese Dragonite me va a costar mucho porque tiene cola dragón, eh chicos Lo bueno es que tengo aquí este Kabutops con disparo lodo que es muy rápido, vale pero tengo después Hidropulso, es un Kabutops bastante malillo, la verdad, o sea, bastante malo seamos sinceros pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir dándole tengo que esquivar todos los cola dragón, si no me va a reventar venga, 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 venga vuelvo a esquivar, a ver, Hidropulso por aquí vale, ojito, que no sé cuándo se venga el especial de ese Dragonite aunque cuando se venga el especial, vale, he esquivado el Vendaval ¡Oh! Había esquivado el Vendaval y aún así me han matado el Kabutops porque tenía tan poquita vida que ya no valía la pena ¡Qué lástima, qué lástima! Voy a esquivar un poquito el cola dragón venga, 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 vuelvo a esquivarlo y le voy a tirar un hiper rayo a ver si me cargo ya ese Dragonite que me ha reventado la mitad del equipo es que el cola dragón del Dragonite está muy chetado y más contra Pokémon que llevo yo que no es que sean los mejorcitos del mundo, chicos a ver, voy a esquivar por aquí un poquito ¿vale? Voy a pegarle un poquito con el Aerodactil ya que tiene poquita vida y después lo voy a intentar rematar con el Omastar, ¿vale? Vamos a pegarle esquivamos un poquito el básico vamos, 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 vamos vuelvo a esquivar un poquito el básico y le tiro el hiper rayo a ver si le quito un poquito de vida ¡Vamos! Ahí va el hiper rayo y no da tiempo a tirar el hiper rayo ¡Qué lástima! A ver, quiero sacar mi Omastar fijaros que se me están acabando ya los Pokémon o sea, se me han acabado ya los Pokémon de verdad, solo me quedan dos madre mía, este gimnasio ya os he dicho yo que estaba bastante chetado para hacer este team pero bueno, no pasa nada si los probamos contra los mejores y vemos qué tal funcionan el Omastar con ataques de agua va muy bien contra el Raidon fijaros que me he cargado con el otro Omastar muy bien el otro Raidon y con este lo mismo pero los Dragonite ya los Dragonite ya son otra cosita, ¿eh? Vale, yo creo que me va a devolver la vida porque me lo he cargado antes del especial vale, ahí está mi vida, perfecto ojito con este Dragonite que también tiene cola dragón o sea, ¿qué les pasa a los Dragonites? que a todo el mundo le sale con cola dragón a mí me salen con ala de acero madre mía, la gente, qué suerte hidrobomba por aquí le voy a quitar casi la mitad de vida vamos, 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 vamos ojito que se viene vale, se viene hiper rayo ya me va a matar el Omastarán que escribe así que le he pegado un poquito y ahora saco un Aerodactyl con ala de acero vale, y cabeza de hierro con el cual no le voy a hacer casi nada pero a ver si me cargo al menos este Dragonite vale, chicos vamos, vamos, vamos otra cabeza de hierro vamos Aerodactyl cabeza de hierro vamos, vamos, vamos ala de acero vamos, dime que sí dime que sí dime que sí dime que sí me he cargado el Dragonite justo por los pelos y este último ya o penúltimo ya es imposible pero bueno ha estado bastante bien teniendo en cuenta el equipo que llevaba yo ya salgo bastante satisfecho de con 6 fósiles haberme cargado 5 pokémons ya os digo yo que estoy muy satisfecho y ahora le pegaremos otro try a ver qué tal va ahora contra 6 pokémons bueno chicos ya vuelvo a tener el equipo preparado así que vamos a pagar a darle este segundo try a ver si ahora va un poquito mejor aunque como os digo antes me he quedado bastante satisfecho porque con el equipo que llevo ha estado bastante bien y además hemos empezado con un pokémon invisible que se nunca ayuda aunque la verdad es que no me ha bugueado demasiado he podido pegarle bastante bien y al raid y venga vamos con el pistola agua y ahora le tiraré un hidrobomba en cuanto pueda rápidamente vamos 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 la verdad es que el lomastar va muy bien aunque claro ese ataque tipo tierra al bofeto lodo me da muy fuerte al lomastar vale chicos al ser tipo roca pero bueno no pasa nada esquivamos por aquí se va a venir megacuerno esquivado perfecto perfecto esquivar el megacuerno vamos a darle ahora pistola agua saco vale 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 a ver esquivo un poquito perfecto y vale me cargo el raid me guardo el hidrobomba para el dragonite que viene ahora a ver si me da tiempo lo dudo mucho porque me va a pegar con el cola dragón vale esquivo 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 hidrobomba vamos dime que si ahí está le doy perfecto 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 vuelvo a esquivar el cola dragón y aunque lo haya esquivado me lo ha matado de todas formas vale no pokemon invisible como no no podía faltar otro pokemonito invisible y lo bueno es que le he quitado bastante vida con la tontería con el pokemon invisible voy a esquivar un poquito por aquí venga venga a ver a ver vuelvo a esquivar un poquito por aquí vale he esquivado el vendaval que bueno esquivado el vendaval madre mía y se va a comer un roca afilada vamos roca afilada ahí está vamos que me cargo el dragonite entre el omastar y el kabutops vamos 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 no estoy esquivando el cola dragón y me está reventando madre mía como revienta el cola dragón si no lo esquivas o sea hay que esquivarlo si o si o sea no hay otra alternativa chicos a ver esquivo un poquito y le voy a poner el omastar que contra el raidon es la mejor elección y me van a quedar quizás tres pokémons así que estoy bastante contento tiene golpe roca el raidon tampoco es que me haga excesivo daño vale lo voy a tirar rápidamente el hidrobomba a ver si le quito bastante vida vale no está mal no está mal y tengo que estar atento al especial del raidon voy a esquivar también el básico a partir de ahora si puedo vale así también esquivaré el especial cuanto lo tire vamos 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 vale esquivado por aquí perfecto me lo voy a intentar cargar con pistolas agua vale como hemos hecho antes para que se coma un hidrobomba al siguiente vamos 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 no le va a dar tiempo no le ha dado tiempo no le ha dado tiempo devuélveme a mi onmastar ahí está como vuelve mi onmastar con pokémon invisible que no podía faltar claro que sí hidrobomba para el dragonite vale chicos y ahora me va a tocar esquivar los cola dragon ahí está esquivado perfecto no lo habéis visto pero lo he esquivado vale aunque haya pokémon invisible estoy esquivando venga vamos a seguir pegando el dragonite este sí que me lo he comido con patatas y me ha acabado tirando el vale ojito que se viene hiper rayo hiper rayo esquivado el hiper rayo venga 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 que ahora me toca a mí tirarle un hiper rayo aunque hay que esquivar el cola dragón también acordaros me voy a esperar a que me haga otro cola dragón vale venga hiper rayo vamos 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 a ver si me da tiempo me va a dar un cola dragón y le doy con el hiper rayo bien 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 me mata el ario dactil pero me consigo cargar ese dragonite con el siguiente vamos perfecto perfecto me quedan dos pokémons y quedan dos dragonites de 3000 lo veo muy complicado pero se puede intentar hacer este tiene ala de acero vale que contra el ario dactil también me gana es que claro los dragonites tengan lo que tengan me ganan pero bueno cabeza de hierro no le quito casi nada o sea en serio no le quito casi nada otra cabeza de hierro vamos vale vale no está mal vamos a seguir me va a matar este maldito dragonite vamos 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 otra cabeza de hierro porque me va a matar ya con el especial que se va a venir ahora pues no con básicos con básicos vamos disparo lodo ahora con el cauto rápido vamos 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 hidropulso a ver si me lo cargo antes de que me haga el especial vale se viene vendaval no me ha matado por los pelos fijaros que poquita vida le había dejado que poquita vida le había dejado que lástima o sea que lástima uno de vida oh maldito vendaval que es rapidísimo o sea rapidísimo el vendaval que rabia chicos que rabia perder así pero bueno en cuanto esté a nivel 1 me acabo de acabo de rematar este gimnasio bueno chicos ahora queda el último try y ya que estamos digo voy a ponerme uno de cada sabéis a la dati lo va a estar kabutops y así otra vez y así quedan aquí la mar de bonitos y a ver si me cargo esos dos dragonites espero que sí el primero va a costar bastante porque tiene cola dragón y el segundo también va a costar porque tiene alada cero y me gana a mi tipo roca así que los dos van a costar mucho pero bueno con que entre dos pokémons me cargue cada uno entre tres ya voy sobrado así que venga vamos a darle aquí mordisco a saco y perrallo en cuanto pueda vale porque quiero quitarle la máxima vida a ese dragonite porque seguramente me lo acabaré cargando con el omastar de después vale así que venga hiper rayo a ver si le reducimos la vida a la mitad vamos 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 ahí está la mitad y ahora voy a empezar a esquivar ya creo ya un poquito de básicos más que nada porque cuando me haga el especial que me lo haga el ariodati y no al siguiente pokémon vale chicos vale fijaros que me hace el vendaval perfecto y ahora el omastar ya no se comerá un especial cosa que está genial vale chicos este dragonite tiene ala de acero y aún así fijaros que me ha destrozado un poquito el ariodati pero contra el omastar está bien porque es tipo agua así que me quita normal vamos a ver si me lo cargo a base de pistolas agua sin gastar el hidrobomba y así el último dragonite se va a comer el hidrobomba solo llegar cosa que está pues que está muy bien vale vamos a esquivar un poquito los dos primeros también a la de acero tiene este y venga hidrobomba por aquí fijaros que bien le quitamos ahí un cuarto de vida que está muy bien y seguimos pegándole a ver si me acabo quitándole la mitad y la verdad es que va la cosa bastante bien yo creo que me dará tiempo de tirarle otro hidrobomba antes de que me tire su especial vamos otro hidrobomba por aquí perfecto y yo creo que nada me va a tirar el especial ya ese dragonite voy a esquivar un poquito la lada de acero para que me lo tire sin que me lo mate vale fijaros que bien estáis cogiendo el vasito ahora y ahí viene el especial así que nada voy a seguir pegándole vamos 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 porque me iba a matar de todas formas ese perrallo y ahora con el cautops puedo rematar ese dragonite vale chicos en cuanto cargue un hidropulso vamos hidropulso ahí está perfecto y tumbamos ese dragonite ya está el gimnasio ha estado bastante chulo la verdad que si utilizar este team fósiles me lo he pasado me lo he pasado muy bien y espero que vosotros también lo hayáis disfrutado bastante voy a poner uno de estos fósiles en el gimnasio yo creo que lo más está porque ha sido el que mejor el que mejor ha ido con esos ataques de tipo agua y además el que tengo más alto de poder de combate vale casi 2200 que no está nada mal y nada chicos como siempre espero que dejéis un pedazo de like al vídeo espero que me digáis en comentarios que otros teams queréis que utilice como siempre os mando un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo